Y que onda Samu, espero que estén bien, en el video de hoy les vengo a hablar de un bug que está muy peligroso y la verdad puede bañar a jugadores injustamente sin saber que ellos no están haciendo nada malo y también como decir, vengo a hablarles de por qué a otros jugadores pueden creer que son hackers o algo así por ese mismo bug que hay mejor dicho y también por qué puede jugar un poco la comunidad o el juego o la jugabilidad de algunos jugadores bueno sin más preámbulos vamos a empezar de un solo antes de empezar con el video solo te quiero sugerir que si este es más de un video que ves por favor suscríbete para yo seguir trayendo videos así como decir consejos y así para jugar yo soy alguien que subo consejos y eso para subir de liga y también subo partidas y también subo donde subo rápido liga así que si quieres ver más videos así o diferente o yo hablándole cosas que están sucediendo por favor suscríbete y activa la campanita para que youtube te avise bueno ya vamos a empezar gente este bug la verdad la primera vez que me sucedió fue en la beta verdad en la beta muy pocos recuerdan la beta porque no muchos pudieron bajar el juego pero en la primera beta recuerdo que yo lo jugué y un día digamos un lunes jugué tranquilamente me metí a una partida todo iba normal verdad pero ya jugué a una partida normalmente mejor dicho hice algunas kills todavía tranquilamente hasta que fui a la escuela verdad ese lugar mejor dicho no la escuela real verdad sino la escuela del mapa gente fui a ese lugar y la verdad ahí fue donde empezó todo mejor dicho el clombo gente porque porque primero ahí en ese lugar yo siento que en veces hay como hay mucha gente te da lag verdad así que ahí me dio y más que era la beta ahí me dio un poco el lag ahí se me subió un poco más de lo común pero algo estaba sucediendo verdad que yo notaba que me estaba devolviendo verdad el juego te estaba devolviendo donde tú estabas mejor dicho caminaba un poco y me estaba devolviendo hasta que yo me camino un poco mejor dicho donde hay un cuerpo digamos una caja de luz lutearlo a ver si tenía armas buenas o no sé botiquines que me sirviera pero sucedió algo raro verdad que entre eso que luteaba y entre no luteaba porque recuerden tenía mala internet por ir a la escuela ahí la verdad pude como caminar en el aire verdad me hice hacia el lado verdad y estaba agachado y me hice hacia el lado hacia el lado pero estaba caminando sobre el aire no lo podía creer la verdad y después de eso no podía creerlo verdad así que lo que hago es tratar de meterme a la escuela como decir caminaba un poco en el aire boom pero después me tira hacia el suelo verdad así que trato de meterme a la escuela verdad gente esto nada más es para decirles que me disculpen por decir tanto la palabra verdad pero es que como ya estoy acostumbrado lo siento mucho gente y ya lo dejo con el video y lo siento si vuelvo a decir verdad pero es mi forma de hablar así que ya lo dejo con el video y después de eso yo digo ah bueno ya estoy bugeado porque ya se me subió hasta 400 el pin y yo digo a la verga ya de aquí hasta que sigo caminando y yo digo ah bueno por lo menos ustedes saben que cuando están así puedes caminar pero la verdad ahí yo estaba ahí adentro de la escuela confiado porque yo digo ah bueno ya aquí estoy y tal vez no me pueden tirar y si muero mejor dicho me van a dar algunos puntos hasta que digo bueno voy a tratar de salir a ver si mi personaje se mueve un poco pero la verdad volví a volar un poco iba caminando sobre el aire verdad y eso fue como para mí fue como ah x verdad hasta veo hasta que veo que un jugador pasa enfrente mí verdad le disparo le disparo no sabía si era un bob o era un jugador normal y lo mato mejor dicho verdad hago esa kill y digo que raro si todo lo ha guiado porque pude hacer una kill verdad así que no podía entender bien eso verdad pero después de eso me quedé como en el cielo y eso estando en el cielo verdad y de ahí traté de caminar pero de ahí no me pude mover de gente ya y la zona divino me mató yo andaba con este personaje verdad el que ando de hecho en el gameplay que están viendo de fondo de seguro ando con este así que la zona me mató no podía moverme ese lugar y ustedes dirán ah bueno te sucedió una vez no importa te que eso ya fue la historia eso fue la beta ya eso no hay ese problema yo creía lo mismo hasta que me sucedió mientras estaba grabando el vídeo estaba grabando el vídeo de cómo decir cómo quitar el internet el mal internet o cómo quitar el lag verdad que aquí te dejo aquí arriba pero estaba estaba como decir grabando y editando ese vídeo y fue un día si mal no recuerdo fue un miércoles que recuerde bien y también ahí ese mismo día me metí a una partida verdad y les voy a contar cómo hizo la partida y todo eso la verdad nos tiramos todo normal decidimos caer en obra y ahí con mis amigos y todo y decidimos ir a buscar ahí a ver si encontrábamos o si caía alguna escuadra para tratar de como decir de quitarle el loop y hacer esas kills verdad y para no caer tan al centro después mejor dicho nos fuimos corriendo un poco porque la zona ya venía apretando la zona no cerraba digamos ahí en obra la zona donde iba a cerrar más principalmente era en esta de escape ahí era donde iba a cerrar principalmente la zona así que quisimos ir mejor de mejor dicho ir avanzando poco a poco hasta que fuimos llegando ahí a donde el lugar que es a cerradero en ese lugar subimos un poco caminamos un poco hasta que encontramos que una escuadra está digamos cuando digo escuadra me refiero a un equipo para un equipo de tres verdad y estaba enfrentándose con otro así que nosotros fuimos y nos metimos ahí ahí se armó la guerra mejor dicho ahí mi equipo también como decir le sacó un poco de daño a algunos a otros y ahí ya una escuadra ya había muerto mejor dicho tres personas ya y ya esas tres que ya habían ido para el lobby ya se habían ido así que sólo quedamos dos equipos el mío y el del otro verdad el otro equipo el equipo rival así que decidimos ahí enfrentarnos poco a poco hasta que vimos que estaba muy costoso verdad así que yo lo como y que casi no me quedaban balas y no me quedaba para curarme me acerqué a la caja de loop que había dejado el tipo el que mejor dicho lo había matado ahí me acerqué el útil un poco de lo que tenía pero hasta que noté algo que mi internet estaba mal verdad no le di tanta importancia pero ahorita que me fijo yo veo que sólo cuando el internet está mal sucede esa cosa verdad pues la verdad lo que hice fue lutear un poco hasta que hasta que me olvidó si sucediera el bug pero tú dirás pero no te creo seguro tú estás inventando lo no amigo de hecho aquí te voy a estar poniendo la foto de esa partida la el book de la beta de seguro ya te lo puse por como decir la foto pero aquí te pongo esta otra foto donde me volvió a suceder y que es ahí verdad y después donde estamos hablando fue como decir en este bus que ahorita que me dio que es el mismo casi el mismo pude caminar sobre el aire y eso ya estaba como vergas pero yo digo bueno porque de seguro nada más es un bug y ya arreglar o algo así y ahora nada más soy yo que como decir estoy me estoy viendo como decir que estoy volando hasta que escucho a mis compañeros verdad que están hablando y diga vergas entonces no estoy la guía y de hecho ellos me dicen ahí cómo estás caminando en el aire yo le digo no ustedes me están escuchando y me dicen si estás estás caminando en el aire verdad y yo decido dispararle a dos sujetos verdad hasta que veo que hago las dos kills verdad y mis amigos dicen y deja los hacks que yo le digo a la verga como que lo sigo escuchando y acabo de hacer dos kills y ellos me están diciendo como decir me están hablando de la partida y llegó verga entonces sí sí este bus está afectando a otros jugadores sólo que vi que los otros jugadores no me miran a mí verdad así que llegué a esta conclusión los otros jugadores no te miran a ti pero tú sí los miras a ellos y la verdad la partida ya sólo quedaban poco verdad como le estás hablando yo me encargué de los otros dos que quedan mi equipo ya estaba muerto mejor dicho ya lo habían ya ya se habían encargado ellos así que sólo yo quedaba pero a mí nadie me miraba porque estaba tipo en el cielo verdad sólo que este tiene un pequeño problema que no te deja curar y este bus no te no te permite mejor dicho con vendas y pocas veces te deja recargar la primera vez que me sucedió no mejor recargar pero esta vez si me dejaba recargar las armas y pero había un problema que no te dejaba pero si te dejaba utilizar las habilidades de los personajes y para quien sepa de aurora esta habilidad mejor dicho te cura así que es como el book aquí es como que se rompe porque el book no te permite digamos curarte pero con estos personajes si te deja mejor dicho así que con este con esta habilidad yo pude curar me la active y me curé verdad y tú dirás de seguro ganaste la partida no amigo de hecho no la zona me mató me quedé donde estaba la zona un tipo estaba disparando detrás de un árbol le pegó una bala nada más para echarme una risa y quería ver si él me miraba y la verdad no me vio hasta mis amigos sabían pero yo la verdad no me moví de ahí me quedé en el lugar porque yo quería que la zona se encargara de mí yo no quería ganar la partida porque a mí no me sirve ganar una partida injustamente muchos ya saben que yo a mí no me gustan los book a mí no me gustan los hackers los hackers yo lo detesto y además pero me quedé pensando en otra cosa y qué tal si a uno de los sujetos que yo digamos me encargué de él que dice saquil él le tomó screen o algo así le tomó foto y me puede reportar la verdad si me puede reportar pero es que porque él creería que estoy interesando hacks yo no estoy utilizando pero él no sabe él me está viendo en el cielo está viendo que estoy caminando lo mejor dicho sobre el cielo o algo así así que él puede decir hasta utilizando hacks y la verdad no no el jugador yo no estoy utilizando más y yo sólo estoy como decir viendo que un bug me sucedió y la verdad disparé por disparar pero sí así que es por eso algunos jugadores creo que los pueden banear por esto y injustamente sería amigo es por eso que te digo como decir que este book es muy peligroso porque algunos jugadores lo pueden banear y otros pueden creer que están utilizando hacks y no amigos tengo es un hack es un book que hay en el juego y la verdad tú dirás dijiste como decir cómo se hace el book no amigo de hecho me salte una parte donde como decir sé cómo hacerlo o algo así pero yo no lo estoy haciendo la verdad muchos saben que yo subí puntos en tres días subí a ligadas mejor dicho subir rapidísimo menos de tres días subí porque lo vamos a contar en las horas no es ni un día de hecho así que a mí no como decir no yo no utilizo bug ni nada muchos saben que a mí no me gustan los bugs no me gustan los hackers y mucho menos dañaría un juego que están tanto me está gustando a mí bueno gente este vídeo es más para informarles de esto para pedirles que compartan el vídeo mejor dicho en las páginas de facebook para que los administradores del juego mejor dicho se den cuenta de este book y que lo traten de arreglar la verdad este book yo lo había reportado los meros como decir a la mera cuenta porque ellos dieron una publicación donde decía hey si tú conoces un book o algo así déjanos tu idea y dinos de qué trata el book yo se lo dejé de hecho les dejo una imagen donde se ve el book no sé si ellos tal vez la vieron o tal vez nada más la publicación no la vieron verdad pero sí y también me estoy arriesgando porque ellos pueden decir no este no es un book es un hacker y me pueden venir la cuenta porque se les di mi idea y todo y la verdad no no es ningún hacks es la mera verdad es un book y la verdad aquí lo expliqué espero que les haya gustado el vídeo este vídeo es informativo y para que sepas de este book y para también que lo compartas con páginas o si a ti te pasa también amigo la verdad es así y si alguna vez estás viendo que están pegando y no te das cuenta de dónde es tal vez puede ser este book amigo porque si no es a un jugador cerca y no es con franco tal vez puede ser este book amigo bueno espero que te haya gustado el vídeo mi nombre es x samurai ya sabes si te gustó el vídeo suscríbete activa la campanita si no lo has hecho y espero espero verte en otro vídeo bueno adiós